En este video cubriremos cómo excavar una zanja, correr tubería, rellenar la zanja e instalar aspersores en su sistema de riego. ¡Empecemos! Esta instalación está ocurriendo en Texas. Aquí usamos tubería de PVC Schedule 40 para las líneas principales y PVC Class 200 después de las válvulas. Su área puede requerir material diferente, así que consulte con las autoridades locales para asegurarse que está utilizando los materiales recomendados para su área. Las banderas que ve aquí marcan la ubicación de los aspersores y las válvulas. Use un marcador de aerosol para trazar donde quieran las zanjas. Aquí puede ver un instalador marcando la ubicación de una caja de válvulas. Use un color diferente a los que marcan sus utilidades para evitar confusión. Hablando de eso, recuerde llamar al 811 antes de excavar. Enviarán a alguien para marcar la propiedad con banderas o pintura para indicar dónde están enterados los cables de servicio públicos. Este siempre es el primer paso en un proyecto de excavación. Vas a necesitar una variedad de herramientas para este proyecto, incluyendo palas, picos, rastrillos y cortatubos de PVC. Es posible que desee ver nuestro video titulado Necessary Sprinkler Installation Tool. En esta instalación, estamos cavando zanjas de 6 a 8 pulgadas de profundidad. El área donde estamos instalando no es propensa a heladas fuertes. Las áreas que sí son propensas a heladas fuertes puede que necesiten zanjas más profundas para proteger la tubería. Contacte su autoridad local para obtener recomendaciones. Observe cómo sacan secciones limpias del césped. Estos instaladores siempre ponen el césped en un lado de la zanja y la tierra suelta en el lado opuesto. Esto valdrá la pena cuando se vuelva a llenar. Fíjese en lo plano y parejo que es el fondo de estas zanjas. Esto es ideal. Intente de que sus zanjas queden planas así. Aquí, uno de los miembros está pre-ensamblando los codos articulados con los tés y los aspersores. Esto es mucho más fácil y rápido que tratar de ensamblarlos de rodillas en la zanja, ahorrándonos tiempo y esfuerzo. Las raíces pueden ser un desafío serio. Si tienes suerte, puedes hacer un túnel debajo de algunas de ellas. Si no, tendrás que usar un hacha para cortarla o saque la sillería pesada y arranque la motosierra. Tome precauciones de seguridad cuando use un hacha o una sierra. Al cavar en un área de flores, ten cuidado de perturbar lo menos posible las plantas y arbustos que están ahí. Las zanjas deben planificarse para minimizar la cantidad de excavación necesaria. Aquí es donde irá un aspersor emergente de 12 pulgadas. El instalador está usando una pala de drenaje para excavar unas 12 pulgadas de profundo y cubrir la altura del aspersor. La tapadera del aspersor debe estar nivelada con el suelo. El técnico está cortando tramos de tubo para las válvulas y los aspersores. Es óptimo tener varios tubos utilizando la misma zanja y está bien tener los tubos encimados. Está usando pedazos extra de PVC para mantener el tubo fuera de la tierra en lo que aplica el primer y el cemento. Empuje rápidamente los accesorios en la tubería después de aplicar el cemento. Manténgalo en su lugar unos segundos. Limpie el exceso. Recuerde que el cemento derrite el PVC. Limpiando el exceso evita que debilite las partes expuestas de la tubería. La tubería de PVC a menudo viene con extremos acampanados. Esto le permite conectar la tubería sin tener que agregar un cople. Podría usar elevadores enroscados para ahorrar dinero, pero recomendamos usar codos articulados cerca de la calle por si un vehículo pasa por encima del aspersor. No rompa la tubería. Además, los codos articulados facilitan la posición de un aspersor exactamente donde lo desea y simplifica el ajuste de la altura de la cabeza cuando la tierra eventualmente la cubra. Con cuidado rellene el hoyo alrededor del aspersor. Ponga un poco de tierra debajo del aspersor para evitar que se vaya a sumir. Recuerde que debe correr el cableado antes de cubrir zanjas que vayan desde sus válvulas hasta su controlador. El cable debe colocarse debajo de la tubería para ser protegido contra el equipo de jardinería y los animales. ¡Gracias! 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 Cuando rellene la zanja tenga cuidado de no golpear la tubería con la pala para evitar una fuga. ¡Gracias! 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 Y ahora estamos regresando a las secciones del césped. Tener cuidado en las horas de cavar y rellenar permite que el jardín se recupere rápidamente. Un apisonador ayuda a que el suelo vuelva a renivelarse. Aquí estamos limpiando el sistema. Los aspersores normalmente llegan con una tapa de descarga en su lugar. Esto permite que la tierra y la mugre se eliminen del sistema mientras también se pruebe por primera vez. Nuestro equipo está instalando boquillas. Para esta instalación usamos boquillas de Rainbird de la sierra R-Van y también de HE-Van. Los HE-Vans son boquillas de alta eficiencia. Sus patrones se pueden ajustar de 0 a 360 grados. También emiten gotas grandes, lo que los hace un 40% más eficientes que las boquillas estándar. Los R-Vans son boquillas giratorias que disparan rayos de agua. Las boquillas rotativas como esta son increíblemente eficientes. Emiten grandes gotas de agua que evitan que el viento se las lleve. Esto hace que un 30% más agua llegue a las raíces de las plantas en comparación con los rotores normales. Los R-Vans están numerados 14, 18 y 24. Ese número es la distancia máxima de alcance en pies. Para instalar la boquilla, levante la cabeza por la tapa de descarga. Mientras sostiene el vástago en la posición extendida, desenrosque la tapa de descarga. Coloque el filtro y enrosque la boquilla. Luego ajuste la dirección del aspersor girando el vástago emergente. Ese sonido de trinquete no está dañando el aspersor. Están diseñados a girarse así. Aquí verá dos aspersores instalados uno cerca del otro. Eso no fue un error. Una de estas cabezas es solo para los macizos de flores y la otra es para el césped. Esto permite horarios de riego separados para cada de estas áreas. Los aspersores emergentes de 12 pulgadas permiten que el rocío se dispare sobre las plantas del macizo. Mientras que los céspedes normalmente solo necesitan un aspersor emergente de 4 pulgadas. Ahora nuestro equipo está ajustando la distancia y el patrón de cada una de las boquillas. Para la distancia, queda una cobertura de cabeza a cabeza. Eso significa que el alcance del aspersor debe llegar al siguiente aspersor. Esto crea una cobertura uniforme. ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse. Un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!